¡Otra puerta de luz! ¿Verdad podemos culpar a Freyr de todo esto? La guerra empezó mucho antes de su llegada. Pero él podía cuidar estas tierras y poner fin a la guerra, ¿no? Tomó una decisión. Sí, y mala. Quizá para Alfheim, pero no necesariamente para él. Bueno, supongo que cada uno debe seguir su propio camino. Le lleve donde le lleve. ¡Yamda! ¡Jaja! Se ha movido el escudo. Parece que es así. Tear, la última vez que vinimos, matamos al rey de los elfos oscuros. ¿Qué? Me preguntaba qué habría sido de lo que iba a hacer. Tuvimos que defendernos. Pero cuando murió, dijo que ayudábamos al bando equivocado. Entiendo. ¿Sigues oyendo a algún ser herido ahí fuera, Atreus? Eso creo. Aunque quizás fue la tormenta. Ya indagaremos cuando hayamos descubierto la profecía oculta de cierta augur misteriosa. Ahí está. La cámara central nos llevará arriba. Cuando encontremos cómo cruzar otra puerta de luz. La orientación no es correcta. Tal vez... Permitidme acelerar esto. El ángulo debería ser bueno. Bien hecho. A tu servicio. La luz de Alfheim. Qué espectacular. Nada. ¿Qué ocurre? La última vez oí la voz de madre en el interior. Ya no. Ahora su alma es una con la luz. Unidas mediante fuerzas más antiguas que el propio Odín. Está en paz, Atreus. Eso espero. Cuando padre entró en la luz, dijo que... ¿Has estado dentro de la luz de Alfheim? Sí. Y Ete aquí, con la mente lúcida y evidentemente sin incinerar. Debes contármelo, Kratos. ¿Qué es lo que viste? El recuerdo es privado. Pero pareció durar meros instantes. A mí se me hizo algo más largo. Estaba atrapado. Atreus superó lo imposible para salvarme. Apenas consigo imaginarlo. Bueno, el tríptico de Groa nos espera. ¿Has estado con Groa? Muchas veces. Pero las visiones la abrumaban tanto que... La conversación fue... Difícil, por decir algo. Pero... No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Tú qué piensas, Atreus? ¿Hay algún bando correcto en esta guerra? No sabría decir. Pues quizás no deberías elegir ninguno. No, no, no. Era muy propio de los gigantes, esconder sus secretos a plena vista. Esperad a ver esto. Ah, sí. Aquí tenemos a Groa en su búsqueda incansable de su marido desaparecido, lo que la llevó a meditar durante semanas enteras. Lamentablemente, lo único que encontró fue otra cosa, una visión del Ragnarok. La visión de Groa llegó a la visión de Groa, la visión de Groa llegó a oídos de Odín. Groa pidió que sus cenitas fueran trasladó a Odín, pero me cuesta imaginar a Odín respetando sus deseos. ¿El campeón? Creo que con eso se refiere... a mí. ¿Presupones demasiado? Sí. Mejor no tomarse esto al pie de la letra. Las profecías son traicioneras por naturaleza. Aunque algunas son más evidentes que otras. El Ragnarok. Exactamente. El fin de todo. Pues ya está. No podemos hacer nada para detenerlo. Tiene que haber algo. Si no, no ocultarían esto. Mira, Tyr. Esto es lo que vimos. Eres tú, luchando en el Ragnarok. No. Yo no. No puedo. ¿Pero esto qué es? Vaya sorpresa. ¿Asgard está destruido? Pero, ¿los demás prosperan? Y Odín muere. Mintió. ¿Groh mintió? Por supuesto. Odín ha montado su propia profecía. Entonces, podemos ganar el Ragnarok. Y vencer a Odín. Nosotros no estamos en esa profecía. Pero Tyr estaba liderando el ataque a Asgard. Además, el ejército de Hel. Y los elfos. Y el campeón. De acuerdo. Sé que eso es lo de menos. Pero por primera vez sabemos algo que Odín no sabe. Que podemos ganar. ¿Tyr? No dejaré que una profecía rija mis decisiones. Pero a ti te hemos visto... Atreus. Está mal. Vamos. Hay mucho de lo que hablar. Es la hora. No podemos parar el Ragnarok. Pero sí vencerlo. Si Asgard cae, Odín no será la única víctima. Tiene que haber alguna otra manera. ¿Y bien? ¿Qué viste? Muchas cosas. Groa mintió a Odín. El Ragnarok no es el fin de todo. Solo es el fin de Asgard. Solo la destrucción de todo un reino, ¿no? Por no hablar de sus habitantes, su fauna. Criaturas inocentes, ignorantes de las fechorías de Odín. Basta. Tenemos mucho de qué hablar cuando estemos en casa. Ahora deberíamos pensar en cómo salir de aquí. Así es. ¡Ojo! ¡Una de esas bombas de luz! ¡Suscríbete al barco! ¡Suscríbete al barco! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Para! ¡Él puede la lujera izquierda! ¡Aquí abajo! ¡Por detrás! ¡Rápido, antes de que lleguen más! ¡Por aquí! No podemos pararnos. Parece muy exaltante. Estará bien. ¡Pénsate, Ateu! ¡Basta! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Tir? ¿Estás bien? No... Se acabó. De eso nada. No se acabó. Todo... Todo saldrá bien, Tyr. Habéis visto lo que va a ocurrir. Os dije que no seguiría la guerra, pero heme aquí, arrastrando un elfo inocente... Y encaminándome a la destrucción de Asgard. ¿Qué otra opción tenemos? Siempre hay una opción. No os lideraré en la guerra. No lo haré. Ya no soy ese dios. No quiero pelear. Pero es inevitable con vosotros. Vais sembrando muertes incontables a vuestro paso. Dolor y sufrimiento inimaginables. ¡Oh, no! ¡No! ¡Atreus! ¡Mierda! ¡Aguanta! ¡Aquí! ¡Tus cadenas! ¡Aquí! 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 ¡Coincido! ¡Coincido! Estás herido. No, señor. Oye, Tyr. Gracias. Y siento mucho lo de antes, es que... No. Yo lo siento. No debí venir. No nos demoremos. No nos demoremos. Mirad. Yo solo quiero hacer lo correcto. Y según la profecía... Olvídate de la profecía. La guerra no te va a proporcionar lo que buscas, Atreus. Solo muerte. ¿Y entonces qué? ¿Nos cruzamos de brazos sin hacer nada? Basta. Discutiremos nuestro próximo movimiento cuando estemos a salvo. Los elfos oscuros. ¡Qué casualidad! ¡Qué harto estoy de luchar contra elfos! Ya podían dejarnos en paz. ¡Derecha! ¡Esquielpa! Hay que salir de aquí. ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Esquielpa! ¡Nos vemos al otro lado! ¡Nos vemos al otro lado! ¡Nos vemos al otro lado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quieres guerra, Adreus? Mira por ti mismo el legado que nos ha dejado esta en los yermos. Yo he tenido más de la que puedo digerir. No tenemos prisa. Deberíamos ver este desierto por nuestra cuenta. Mira, sé que no podemos confiar en la profecía. Pero no creo que debamos ignorar lo que vimos. No lo ignoramos. Lo discutiremos en casa. Por el momento, quiero buscar el animal herido que oíste antes. ¿En serio? Sí. Vale, de acuerdo. Adelante. Sí, te sigo. ¡Alto ahí, viajeros! Atreuso yo a una criatura a sufrir en el desierto. Con una tormenta así, impresionante. Conoces bien Alfheim, ¿no? ¿Tienes idea de lo que puede haber ahí fuera? No, lo siento. Los elfos y yo... Es una larga historia, pero es mejor que no nos acerquemos. El material de la colmena es... ...demasiado pegajoso. Buena suerte en vuestra búsqueda. Metéos tela en los oídos para que no entre la arena. Tenéis que probarlo, en serio. ¿Qué son esos animales? Gulones, nativos de Vanaheim. No sé muy bien qué harán por aquí. Los han adiestrado para que tiren del trineo. Bien. ¿Gulones domesticados? Qué extraño. ¿Tu animal herido está en alguna dirección en concreto? ¿O hemos venido a disfrutar del clima? No puedo oír nada desde aquí. Deberíamos refugiarnos en una cueva y luego veremos. Mirad, la entrada de una cueva. La cueva se extiende bajo el desierto. ¿Está la criatura dentro? Sí, eso parece. La encontraremos y seguimos adelante. ¿Qué es este sitio? Parece un refugio de los elfos oscuros. Pocos les quedarán después de que los hayan expulsado del templo. Genial. Hola. Aquí está. ¿Qué es? Por el fantasma de Kefjorn. Es el puñetero Havgufa más grande que he visto. No es solo que sufra. ¿Está intentando cantar? Es la canción de las arenas. No suelen cantar así cuando están bajo tierra. ¿Es lo que provoca la tormenta? Eso es. A juzgar por toda la materia de colmena que lo retiene lleva docenas de inviernos atrapado aquí. No te preocupes, Merienda. Te sacaremos de aquí. ¿Y ese nombre? Bueno, el último bichillo que vimos era cena, así que... Ay, no. Aunque agradezco que intentes hacer una broma, hermanito, es una broma horrible. Me ha dado vergüenza ajena. En fin, no se puede ganar siempre. Eso es. Todo listo. Parece que ya puede moverse, pero sigue sin poder salir. Ya casi no queda materia de colmena. Podemos sacarlo de la superficie. ¿Por qué lo atraparían aquí abajo? A los Havgufas les gusta excavar madrigueras. Igual no es todo culpa de los elfos oscuros. Pero está atrapado en su colmena. La materia de colmena no les pertenece a los elfos oscuros, ni tampoco la luz es de los elfos de la luz. No son más que recursos naturales de Alfheim. Los elfos las llevan usando hace eones. Y mientras que los elfos de la luz solo quieren desterrar la colmena, los elfos oscuros hacen uso de ella de manera efectiva fin en los yermos. Entonces, si quitamos esta materia, ¿haremos daño a los elfos oscuros? ¿Quieres dejar a la criatura esclavizada? No. Pues nivelemosla. Este es el lugar. Podemos liberar al Havgufa aquí. ¿Vuela? Claro que vuela. Es un Havgufa. Ahora parece más contento. Y mirad, ya no hay tormenta. Sí. Quizá por fin consigamos ganarnos el favor de los elfos oscuros. Oye, padre. Gracias por traernos aquí. Pero no tienes que hacer estas cosas para que no piense en el Ragnarok, ¿sabes? No ha sido una distracción. ¿No? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Es que no te has dado cuenta de que... Quiere pasar tiempo contigo, chico. Mientras aún pueda. ¿En serio? No sabemos qué nos aguarda. Pero si se aproxima el Ragnarok, quiero disfrutar del tiempo que nos queda. No... No sé qué decir. Gracias... Por traernos aquí. Me alegro de haber hecho esto. Yo también. Hay algo que no sé si entiendo bien. En la profecía del Ragnarok que Odín conoce, todos los reinos son destruidos, incluido Asgard. En la versión que Groa mantuvo en secreto, Asgard sigue cayendo. ¿No hubiera intentado Odín evitarlo en ambos casos? ¿Qué diferencia suponía en realidad su mentira? Yo lo veo de este modo. A la hora de subvertir una profecía, el conocimiento es poder. Sin la imagen completa y el contexto, los pequeños detalles pueden llevar a interpretaciones trágicamente incorrectas. En mi tierra natal, tuve conocimiento de las operaciones de un cónclave de brujas paganas que querían desestabilizar el gobierno. Escogieron a un influyente Zayn, un hombre por lo demás leal, y le contaron la historia de su ascenso al trono. Adornaron el relato con distintos detalles que sabían que pasarían y al suceder, el Zayn creyó confirmada la historia. Y entonces decide precipitar las cosas y asesina a su rey mientras duerme bajo su propio techo. Asesina a muchos otros a los que llamaba amigos, pues cree que su destino es oponerse a él. Como toque final, las brujas vuelven a visitar al usurpador. Con solo unos pocos detalles muy levemente engañosos, convencieron al necio de que era inmune a toda amenaza. ¿Física o mágica? Sí, pero resulta que no lo era. Todo termina en un magnífico baño de sangre. El Zayn pierde literalmente la cabeza y su nombre queda tan maldito que nadie osa pronunciarlo. Y todo gracias a una profecía sutilmente engañosa. Un día tienes que escribir todas estas historias, Mimir. Lo intento, se me cansa la mandíbula, pero gracias, chico. Espero que Tyr haya tenido tiempo para hallar el equilibrio o lo que sea. Sí, vi en el destellos del antiguo dios de la guerra, aunque fugaces. No hay nada malo en oponerse a la guerra, ni a la profecía. Es justo, supongo. Nunca se puede estar seguro de lo que querían decir los gigantes. ¿Es que solo yo recuerdo que predijeron todo nuestro viaje a Jotunheim? Si los gigantes vieron a Tyr al frente de ejércitos en el Ragnarok, yo les creo. La cuestión es cómo conseguir que se lo crea Tyr. Cuál que gider. Cuál que ir. Cuál que ir. Cuál que ir. Cuál que ir. Gracias por ver el video.